Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México. Se iniciaron los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde Filadelfia se enfrentará al Pachuca en la ida, donde ambos equipos buscarán llevarse el triunfo, dado que este torneo sí cuenta el gol de visita, y puede ser de mucha ayuda para el equipo dirigido por Guillermo Almada. Los de Hidalgo llegan a este duelo luego de remontar con un marcador de 3 a 2 ante Juárez, en la Liga MX, este dentro del top 3 de la tabla general. Recordemos que ellos tuvieron acceso directo a este octavos de final, donde están debutando. Por su parte, Unión llegará a este duelo tras empatar ante Sporting KFC, y dos juegos de esta temporada. Aún no conocen la derrota, ya que llegaron los octavos de final tras eliminar al Zapriza. Este encuentro se dará a las 6 pm hora del Centro de México. ¿Ustedes qué equipo creen que ganará en este encuentro? Recuerden dejar sus comentarios y suscribirse aquí en Gol México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!